Ay, 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 güey, el padrote de la cumbia, DJ Pua, el papalobla. No mames, güey, DJ Pua, es el padrote de la cumbia. Ay, 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 ay Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Ay cabrón, esta c-c-c-c-cumbia sí está bien chimbona Ay 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 DJ Púas, el padrote de la cumbia Mames wey, DJ Púas, el padrote de la cumbia Mames wey, DJ Púas